Hola a todos, yo soy Julia Monaco, en el día de hoy me encuentro aquí en Seren, en la avenida CTM, a solamente 300 metros de la playa. En el día de hoy te enseñaremos las unidades que aún nos quedan disponibles. Ven conmigo a conocirlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Coco Beach, Playa del Carmen, vamos a encontrar un lobby recepción, como ya lo vimos, un área de coworking, por si quieren ya saben venir a trabajar remotamente. Con áreas verdes aquí en la parte del roof y estoy en mi punto favorito, la cual es, como pueden ver, la alberca Infinity, desde donde vamos a poder apreciar la preciosura del mar Caribe y hasta la isla de Cozumel. Ya sabes, puedes estar en la alberquita, en el jacuzzi, súper a gusto. A solamente dos cuadritas del mar Caribe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Monse Soto y el día de hoy nos encontramos en una de las unidades favoritas de Seren. Es un estudio de 36 metros cuadrados, el cual se entrega así, tal cual lo están viendo, completamente amueblado, completamente equipado, con todo lo necesario para que tú puedas generar un retorno de inversión rápido, al siguiente día de que tú recibes la llave. Es una opción fascinante para los turistas, ya que se encuentra ubicado en la quinta avenida y CTM y a unos cuantos metros del mar, en donde normalmente la gente busca un acceso fácil, un acceso fácil a la playa, un acceso fácil a la quinta avenida y estamos a unos cuantos metros de distancia. Puedes ir caminando, puedes ir en bici. El estudio es bastante espacioso, bastante amplio, los techos son altos, entonces no te sientes encerrado. Puedes meter desde dos personas, porque tenemos una cama king size, pero también tenemos un sofá cama, entonces puede entrar fácilmente una familia o amigos de hasta cuatro personas. Si tú estás buscando invertir en esta zona de la Riviera Maya, te recomiendo que no te tardes mucho porque ya no nos quedan muchas unidades, así que si estás pensando en hacer una inversión, el momento es ahorita, ya. Hola, yo soy Mariela Barrios y hoy te voy a enseñar esta hermosa unidad que tenemos a solo pasos de la quinta avenida. Esta unidad de una recámara es de 55 metros cuadrados y cuenta con dos baños completos, lo cual la hace súper especial en la zona. Como podrás ver, la entregamos completamente equipada y amueblada, llave en mano para que solamente lleves con tus valijas y puedas disfrutar una gran estadía. Además, tenemos ventanas anticiclónicas y el vidrio es súper grueso para que aísle el ruido. Acompáñame a ver la recámara principal. Esta es la recámara principal con su cama king size para que puedas disfrutar de una gran estadía. Esta unidad es muy versátil, ya que la puedo usar de dos formas, vacacional y por su amplio espacio, también puede ser para estancias largas. El día de hoy conociste Seren y como bien ya sabes, tenemos las últimas unidades disponibles para ti. Así que no esperes más y contáctanos ya. ¡Suscríbete al canal!